No, no quiero visita. Me gustaría hacer esto solo. ¿Podrían irse? No tienen que hacer eso. Gracias. Y cierren la puerta. Bueno, podríamos alejar la gente de la puerta, ¿te parece? Sí, gracias. Y nunca me había sentido tan profundo en una sola vez. Y al mismo tiempo, tan indiferente de mí mismo y tan presente en el mundo. Albert Camus. Gracias. 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 No era buena en la escuela. No me importaba mucho. Socialmente estuvo bien por mi experiencia, pero era para seguir la corriente. Empecé como músico. Yo iba a ser una estrella de rock. Pero no funcionó bien. En 1985, durante el huracán, el huracán Gloria, debía tomar un tren hacia la ciudad para ir a trabajar. Tenía que trabajar y estaba hablando por teléfono con mi cuñado, quien apenas empezaba a enseñar y me dijo que no había clases. Yo dije, espera un segundo, ¿no hay clases por el huracán y yo voy a la ciudad a trabajar en un edificio de oficinas? Qué locura, ¿no? Mi madre era maestra. Y desde mi niñez supe, sin duda alguna, que el único trabajo que nunca haría sería ser maestra. Nunca en la vida tomaría los viajes. Preferiría ser pastora de animales o cualquier cosa menos una maestra. Y decidí convertirme en maestro porque quería hacer algo con mi vida aparte de lo que estaba haciendo. Que era manejar un camión para una compañía. Y decidí hacer algo mejor para mí mismo, así que entré a la enseñanza y regresé a la universidad a los 37 años. Una amiga mía de la universidad, su tía era la directora del internado de niñas en Newark, New Jersey. Y estaban desesperados por maestros. Así que pensé, genial, puedo hacer esto por un año. Eso evitará que mi padre me obligue a buscar un trabajo en Prudential y luego veré qué hacer. Mi padre me llamó pidiéndome que fuera a una entrevista y resultó que obtuve el trabajo en una escuela en Queens. Y terminé en este mi trigésimo aniversario. Muchos de los maestros aquí, en un momento, creyeron que podrían hacer la diferencia. Y sé lo importante que es el tener un guía, tener a alguien que te ayude a entender las complejidades del mundo en que vivimos. Realmente no tuve eso cuando crecí. Realmente no tuve eso cuando crecí. Soy como el dinero. Voy de mano en mano como un billete de dólar. Salgo y compro una lámpara. Pero el genio apareció y gritó fuerte, con volumen. Pero las lágrimas son para mí mismo. Y es por eso que todo salió mal. Gracias. 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 Bye. Gracias. Gracias. Hola, Lupe. Soy el decano Vargas. Estoy enfermo y no voy a ir a trabajar hoy, ¿de acuerdo? Al grano que tengo una escuela que dirigir. Sus calificaciones han bajado en los últimos tres años. No están cumpliendo. Fue usted quien destinó a mi escuela a ser el basurero receptor de los peores niños del distrito. Pues los niños merecen educación, ¿no le parece? Creo que bromea. Ya está haciéndome perder el tiempo. Al grano, doctor. Necesitamos creadores de consenso. Nueva metodología. Está corporizando el sistema. No. Hacemos limpieza. El superintendente piensa que es tiempo de que dejes el cargo. Amor, pero qué cara dura tienes en venir aquí con esa actitud agresiva. Carol, hubo una época en la que eras educadora. Eras realmente respetada. ¿Por qué no te vas mientras aún estás en la cima? Muy bien. Todo el mundo a sentarse y a callarse o empezaré a sacarlos del salón. Vamos. Sentados. Voy a poner el DVD. Voy a poner el DVD. ¡Voy a poner el DVD! ¡Voy a poner el DVD! ¿Cómo se pronuncia? Barthes. Señor Barthes. Barthes. Señor Henry Barthes. Ha tomado asignaturas de largo plazo en Lockie MacArthur. ¿El suburbio? Pues es allí donde está el trabajo. Esta es una asignatura mensual hasta que pueda llenarla permanentemente. Pedí reunirme con usted porque me lo han recomendado ampliamente como el mejor suplente de la lista. Ese es un respaldo un tanto discutible. Estoy muy de acuerdo. Creo que muchos de sus estudiantes funcionan a un nivel mucho menor que el promedio. Su tarea es intentar que se recuperen. Y apegarse al programa de estudios es lo más importante. ¿Entendido? Ah. Buenos días. Buenos días. Soy el señor Barthes. Para los que no lo saben, esto es inglés once. Escuchen, tengo una regla. Solo una. Si no desean estar aquí, no vengan. Viejo, ¿eso qué significa? No es viejo, el señor Barthes. La S no se pronuncia. Maldito gay. Marcus, cállate. No, tú cállate. Zorra lesbiana. Oye, Marcus. Adivina. ¿Qué? ¿Te puedes ir? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Oh, qué bien. Nos vemos viejo, viejo. ¿Qué demonios quiere que vaya con el director? No me importa dónde vayas. Todos saquen una hoja. Me gustaría evaluar dónde están sus habilidades de escritura. Y si no, tenemos hojas. Bien, esta es la situación. Están muertos. ¿De acuerdo? Escriban un breve pero detallado ensayo sobre... Oye, imbécil. Te hice una maldita pregunta. Sobre lo que un amigo o un padre diría de... Ustedes durante su funeral. ¿De acuerdo? Tienen 30 minutos. ¡Oh, demonios! Te hice una maldita pregunta, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa? Más te vale que te apartes antes de que te parta la cara. Ese maletín no tiene sentimientos. Está vacío. Tampoco tengo sentimientos que puedas lastimar. ¿Bien? Entiendo que estés enojado. También solía estarlo. ¿Sí? Lo entiendo. No hay ninguna razón para que te enojes conmigo porque soy una de las pocas personas aquí que intenta darte una oportunidad. Ahora te voy a pedir que te sientes y des lo mejor. Yo te daré una hoja de papel. ¿Qué tal? ¿Puede darme una maldita pluma? Los niños no se pueden concentrar. Están aburridos. Entonces, ¿cómo se supone que vas a atraerlos hacia la literatura clásica si ellos no creen que tú tienes algo valioso que darles? Gracias. ¿Por qué echó a Marcos de la clase y no a Jerry? Pues tenía que poner a alguien de ejemplo. En fin, Marcos atacó verbalmente y eso no está permitido en mi clase. Lo que me digan a mí es relevante. ¿Cómo te llamas? Meredith. Me gusta conocerte, Meredith. ¿Realmente no le importa lo que le digan? Tal vez ya me acostumbré. Quisiera ser así de fuerte. No hay que ser fuerte, Meredith. Debes entender que desafortunadamente la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Deberías pensar en eso mientras te diriges a las trincheras del segundo periodo. Te pasará de nuevo. En cada edad. Quiero ver a la directora. Fue ella, mamá. Usted es la perra que expulsó a mi bebé. Disculpe, ¿y por qué? Disculpe, tal vez quisiera... Porque no puede manejarla. Entonces, ¿por qué diablos está aquí? ¿Quiere estar en casa con ella todo el día? No tengo tiempo para esta porquería, ¿me entiende? ¿Por qué está usted aquí? Cálmese. Vayamos a hablar en la oficina de la directora. No iré a ninguna parte con usted. Mire, señora, sé que está enojada, pero ellos no la escucharán. Debe hablar conmigo. Maldita racista, la voy a demandar. De acuerdo, vamos, chicas, por aquí, señoras. ¿Qué sucede? Perra, si sigues así en clase, vas a tener a mis amigos destrozando tu maldito trasero. Disculpe, ¿es nuevo aquí? Es mi primer día. Bienvenido. Qué gran escena la que presenció. Estaba algo aturdida, pero en realidad aquí no hay peligro. Lo siento, soy la señorita Madison. Soy Henry. Henry Barfoot. Digo lo que sea que me cruce la mente, como lo siento. Soy sincero conmigo mismo. Soy joven y viejo y me han comprado y vendido tantas veces. Soy cara dura. No estoy... Soy como tú. ¿Patricia? 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 ¿Hola? Henry, es Rita del hospital Lo hizo otra vez ¿Cómo? Debes venir ¡Desgraciados! ¡Déjenme en paz! ¿Por qué no te encargas de esto? ¡No puedo sacarlo! ¡Ven a sacarlo! ¡Patricia! Gracias Abuelo Vamos, es Henry, abre la puerta ¿Patricia? No, es Henry, es Henry ¿Quién? Henry Abuelo, por favor Abre, abre la puerta Hola, cariño Yo, yo pensé que era tu mamá Estás bien vestido ¿Vas a algún lado? Voy a trabajar Abuelo, estás jubilado Jubilado ¿De acuerdo? Es tarde y necesito que vayas a dormir ¿De acuerdo? Vamos a la cama ¿Cómo estás? Algunos ancianos duermen mucho antes de morir ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Todo bien? Cállate Cállate Y escucha Sé que eres una sonza con baja educación Que pasa el tiempo con estos ancianos moribundos Pero estoy pagando para que lo ayuden a vivir Y no lo están ayudando Te dije que quitaras el seguro de la puerta de su baño Sabes cómo se pone de noche Se olvida Así que debes estar ahí para él Para que se sienta a salvo Déjame ser bien claro Deja de descuidar sus necesidades O yo empezaré a meterme con las tuyas Haré que te despidan Lo sufrirá tu familia Tus hijos estarán en riesgo ¿Entiendes? De acuerdo No me vuelvas a hacer venir a esta hora ¿De acuerdo? No me vuelvas a hacer venir a la puerta de su baño Dame el maldito dinero ¿Me escuchas? Dame el maldito dinero ¿Qué? Dame el maldito dinero ya ¿Crees que me gustas? Dame el maldito dinero ¿Qué dinero? ¡Ahora! Dame el maldito dinero ¿Por qué me sigues? No lo hago. Es tarde. Vete a casa mañana y a escuela. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? Aléjate de mí. ¿Por qué permitiste que ese tipo me golpeara? Se quedaste ahí como un maldito tieso. Disculpa, no quiero hablar contigo. ¿No crees que haya algo malo en eso? Escucha. Niñita, no sé qué edad tenías cuando todo se arruinó, pero esta no es la maldita respuesta. Resuélvelo tú misma, porque vas a envejecer muy rápido, ¿lo sabes? Sí, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿No crees que tenga sentimientos? ¿Y tú? ¿Crees que tengo sentimientos? Escucha, entre tú y yo, parece que tú tienes más problemas que yo. ¿En serio? Sí, los tienes. Entonces vamos de ayudarme. ¿Qué haces? Suéltame. ¿Estás coqueteándome? Nada, solo estoy ofreciéndote compañías. No quiero compañía. No, no lo sé. Pareces estar sola o podemos ir a tu casa. Solo relájate. ¿Te da miedo que te guste? No me da miedo que te hayan violado y tirado a la basura tantas veces que te acostumbraste. Maldito seas. Fuera de aquí, marica. Púdrete. Buenas noches. Sí. Sí, solo vete, viejo. Oye. ¿A dónde vas? Él solo los muele a golpes y las chicas lloran por mí en el funeral. Porque ya no ando con sujetos solterones, inmaduros y demás. Y mis chicos se marchitan y se fuman una mala hierba y tienen sexo. Es gracioso, pero paso mucho tiempo tratando de no lidiar con ello, de no comprometerme. Soy un maestro suplente. No existe una verdadera responsabilidad por enseñar. Tu responsabilidad es mantener el orden. Asegurarte de que nadie mate a nadie en tu clase y... Así pasa en el siguiente periodo. Solía ser una chica dulce. Nunca pareció insatisfecha con su vida. ¿Y por qué habría de hacerlo? Su madre... Tan miserable y mala de repente. No lo sabemos. Francamente, no repercute en nosotros. Fuimos buenos padres. Pero aún así, nos pagó por todo lo que hicimos, suicidándose. Qué niña tan estúpida y egoísta. Ahora nunca entrará a Princeton. Anónimo. Hola, Lupe. Soy Vargas de nuevo. No puedo seguir haciéndolo. Yo... Renuncio. Miren quién llegó. La encantadora doctora Parker. ¿Te gustaría una píldora para que termines el día feliz? Son ricas. Quiero que sustituyas a Vargas en su segundo periodo. Me preocupas, Charlie. Arribalo. Es que me encanta verte salir del salón. El señor Seabolt mantenía un buen sentido del humor. El sentido del humor es... Es clave. Yo no lo tengo. Es decir, lo tengo... De una manera muy trágica. ¿Qué está haciendo aquí, señor? Sí. Ah... Supliendo al señor Vargas. Vargas... Es una perra. Si hablas porquerías, te golpearé como una perra. A mí no me vas a suspender. O te voy a golpear hasta que te dé miedo, hijo de perra. Ah... Vas a hacer que me muera de miedo, hijo de perra. Realmente lírico. Deberías hacer una obra. Es decir, eso se vende solo. Yo... Cuya protuberancia se acopla a lo que tú dices. Voy a hacer que te mueras de miedo, hijo de perra. Hazlo, muchacho. Y voy a hacer que te mueras de miedo. Y voy a hacer que te muerdas hacia adentro, hijo de perra. Voy a hacer... Y voy a hacer que te muera de miedo, hijo de perra. No. Verás, de hecho los veo. Ese es el punto. Debes traer un sostén a la escuela. Mire, señor Seabold. Estoy siendo yo misma. No le digo cómo vestirse. Así que no lo haga, capichi. Eileen, ¿sabes qué es esto? Es una hermosa foto de un atardecer en Hawái. Es bastante bonito, ¿no? Ahora, Eileen. ¿Sabes qué es esto? Esto es una vagina infectada. Eso es. Asqueroso. Sí, mucho. Verás, cuando vienes a la escuela vestida así, transmites la señal equivocada, no quieres que la gente te respete. Oiga, a mí me respetan. No cualquiera pone su cosa en mi cara. ¿Cualquier cosa en tu cara? Eso es de respeta. Ponte esto y llévalo por el resto del... Y dije, llévalo por el resto del día. ¿Está bien? ¿Me puedo ir? Supongo que sí. Quiero decir... Si terminamos, ¿terminamos? Terminamos. Terminamos. Otra estudiante salvada. Salga del baño, abuela. Vamos, abuela. Hola, abuelo. ¿Abuelo? Abuelo. ¿Estás bien? Oye, abuelo, es Henry. Es Henry. Abuelo. Sí. Es Henry. Cariño. ¿Tienes dolor? Yo... Yo me oriné otra vez. Vamos, abuelo. Abra la puerta. Disculpe. Disculpe. ¿Puede venir aquí, por favor? ¿Tuviste un accidente? Sí. Sí, no hay problema. No. No. Vamos, vamos. No, 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 no. Nos encargaremos. ¿Lo ves? Estás bien. De acuerdo. ¿Has estado escribiendo, abuelo? ¿Has estado escribiendo en el diario? No. Mi... Sí. Mi vida. No vale la pena recordar mi vida. Está bien. Abuelo, abuelo, está bien. No quiero salir. Así. Bueno, vamos. Odio ser una carga. No eres una carga. ¿Sí? No lo eres. Claro. A ti te gusta venir aquí. Tu madre vino hoy. ¿Has... ¿Has hablado con ella últimamente? No. Pero dile que estoy bien. Sí. Siempre dices que estás bien, pero... Sé que me ocultas cosas. Siempre has sido cerrado. Desde que eras un niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás molesto. No debí haberte dicho esas cosas. Yo... Yo no quería que te... No estoy molesto. Abuelo. No quiero hablar del pasado. Tú y yo lo recordamos muy diferente. Solo descansa. Cierra los ojos. Estoy aquí. Estaré aquí contigo. Cuando dejes de venir, Henry... moriré. Los cielos. 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 Gracias. Vamos, viejo. Tengo hambre. Puede que tenga algo de comer en mi casa. Adelante. Lávate las manos. Allí hay jabón. Siéntate. A la casa. Gracias. ¿Tienes algo más fuerte? Come tu sándwich. Vamos. ¿Qué? ¿Te han violado recientemente? ¿Qué te importa? No estoy seguro de que me importe, pero puedo limpiarte la herida. Oye, tengo que regresar. ¿Regresar? ¿A dónde? Escucha, amigo. Si no tienes el dinero está bien, pero me agradas. Te lo chupo por 50. Escúchenme. Deja la tontería, ¿de acuerdo? Vamos al baño. Te arderá un poco. ¿Por qué haces esto? Toma una ducha. Aquí tienes una toalla limpia. Gracias. Toma una ducha. 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 Duérmete. Duérmete. ¿Habla la doctora Parker? Mi hijo tiene TDAH. Lo busqué por internet. Ahora deben darle una laptop. Señor Candon, su hijo Oliver. No son de comportamiento. Oiga, mi hijo tiene una discapacidad y no está aprendiendo nada y es culpa. ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto! Nuestros recursos están comprometidos y tengo chicos con discapacidades reales que necesitan mi atención. Él siempre está enojado porque no obtiene los servicios que necesita. Ningún chico olvidará las promesas. Se las verá con mi abogado. Señor... ... ... ... ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gracioso? Vayan a clase, vayan a clase ahora mismo. ¿Cuál es el chiste? No entiendo el chiste, ¿ah? ¿Es gracioso? ¿Luce bien para ti? ¿Te gusta lastimar animales, ah? ¿Es lo que te gusta hacer? Respóndeme, ¿te gusta lastimar animales? ¿Te gusta esto? Vamos, camina. Vamos, vamos. Camina, camina. Vamos. Señor Raymond, estudios han demostrado que los niños propensos a lastimar animales a una etapa temprana eventualmente caen en un alto porcentaje de adultos que podría fallar en desarrollar hasta el más básico sentimiento por las personas. David. ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento... atrapado. Como el gato. Como el gato. No, no, no. ¿Quién eres tú? Sí. ¿Qué? ¿Le pagaste? ¿Le pagaste? ¿Le pagaste? Sí, sí, aquí está. Sí, está bien. Tenga, tenga. Sí. Tenga. Está bien, tenga. ¿Por qué me pagas a mí, ah? No estaba en mi boca. Lárgate de aquí. Fuera de aquí. ¡No me golpees! ¿Qué tienes? Cambia las sábanas. ¿Cómo lo haces, niña? Por favor, no te enojes conmigo. No estoy enojado. No pienses mal de mí. No lo volveré a hacer. Lo prometo. Mira, no tienes que prometérmelo a mí. Bien, no me lo prometas. Lo que sea que... Hazlo. Pero no aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué haces, Meredith? ¿No sabes tocar? ¿Qué? ¿Qué se supone que es esto? ¿Acaso eres una alma torturada? ¿Por qué no pintas algo alegre? Como... feliz. Con color. ¿Qué quieres de mí, papá? Aparte de haber nacido con... ...trabajo todo el día para que me arruines la noche con tu angustia de... ...por si fueras una niña de las minorías. Y no voy a mantenerte a ti. Ni a tus hábitos creativos. ¿De acuerdo? Me harté de tus proyectitos de arte. Que no tienen ningún futuro. Siempre sabes qué decir, papá. Sabes que si... ...te dejas crecer el cabello y... ...pierdes algo de peso... ...podrías atraer a un buen chico. ¿Quién sabe? Un perrequisito. Un currículum para ser un padre antes de que la gente... ...lo intente. No intenten esto en casa. Toma estas. ¿Qué eran? Debes preguntar. Gracias. ¿Era amigo tuyo? Sí. ¿Un amigo? No, 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 no. Clausen no tenía amigos. Era un... Un total cretino. Sí. ¿Cuál era la... Cogió a él. Y pasó toda su carrera escogiendo perlas entre idiotas. Así hablaba él. Sí. Básicamente odiaba a los niños. Intentó sacar Steinbeck y a Faulkner de nuestra lista de lectura requerida. Y ahora podemos decir, por la seguridad de su retiro, que no hará más daño. ¿Cómo murió? ¿Quién sabe? ¿Y a quién le importa? Clausen. Lupe, esto es una pesadez. Esta vida de castigos, suspensiones, expulsiones, reuniones de empleados, los recortes, los padres desocupados, sus hijos viciosos, son la escoria, Lupe. Lupe, escupieron en mi alma. Esta humillación debe detenerse. Se debe restaurar la disciplina. Estos chicos nos evitan. Nosotros somos los juzgados. Esta es una maldita locura, Lupe. ¿Cómo cada chico tiene valores, un ganador y merece una educación privada? Malditos niños que no tienen deseos, ni fuego, ni mentes que alimentar. ¿Qué significa asimilar? Aprender algo. Bien, excelente. Absorber algo. Omnipresente. ¿Alguien? En todos lados, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es asimilación omnipresente? Omnipresente. Absorber todo, en todos lados y todo el tiempo. Bien hecho, George. ¿Qué les parece imaginar todo con imágenes siempre provistas por ustedes? ¿Quién leyó 1984 el año pasado? Bien. ¿Alguien? Meredith. Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre lo adulas, maldita chupamedias? Creer deliberadamente en mentiras, mientras sabes que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Oh, debo ser bonito para poder ser feliz. Necesito operarme para ser bonito. Debo ser flaco, famoso. Estar a la moda. A nuestros jóvenes. De hoy. Se les está enseñando que las mujeres son zorras. Prostitutas. Objetos sexuales. Para golpear. Para desmoralizar. Y deshonrar. Este es un holocausto de marketing. 24 horas al día, por el resto de nuestras vidas, la televisión estará por doquier, atontándonos hasta la muerte. Así que para defendernos y luchar en contra de la asimilación de esta insulces dentro de nuestro proceso de pensamiento, debemos aprender a leer, a estimular nuestra propia imaginación, a cultivar nuestra propia conciencia, nuestro propio sistema de creencias. Todos necesitamos estas herramientas para defender, para preservar nuestras mentes. Con cuidado. Es perfecto. Genial. Observa. No me importa lo que digan, te está yendo genial. Vaya. A mí también me costó. La matemática toma cierto tiempo. Vaya, eso es muy cool. Hola, chicos. Gracias por quedárselos. 15 o 20 presentes. Hoy presentaremos el nuevo material de trabajo, diseñado para incrementar el resultado del examen estatal, como lo pide la ley llamada a ningún niño que quede olvidado. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un placer estar aquí. He venido hoy con algunos materiales edificantes para ayudar a sus estudiantes matriculados y no matriculados a prepararse mejor para el próximo examen estatal. Permítanme empezar diciendo que amo a los maestros. Amo lo que hacen, por lo que luchan. Ustedes son los verdaderos héroes. Ahora, lo que he aprendido en todos mis años dentro del sector privado es que los inmuebles generan ingresos y que los crecientes valores de las propiedades serán lo que salvará a esta escuela. Pero los puntajes bajos de su escuela están haciendo caer el valor de reventa de las casas en este vecindario. En un mercado ya en declive. Debemos aumentar las calificaciones. Nuevas familias en el distrito y más niños motivados. Y no estoy echándoles la culpa. Disculpe, ¿usted está aquí para darnos material de examen o para airear sus preocupaciones como propietario? Escuche, él me da curiosidad. ¿Va a repartir palomitas mientras nos llena de porquería? ¿Esta facultad ha puesto su vida en el consejo y usted nos dice que nuestras carreras se tratan del valor de reventa? ¡Es basura! ¡Vamos, Fedy! Está simplificándolo, señora. No me fastidie. Eso parece una amenaza. Por favor, siéntese. ¿Puede sentarse, por favor? ¿Podemos conservar el orden, por favor? El doctor Hart tenía razón. Su escuela es el orgullo del distrito. Seguro que si puede terminar, queremos irnos a casa. ¿Cuál es su culpa? Escuché que la despedieron. Así que disfrute de erigir esta reliquia por unos meses más. Usted es un fósil y está acabada. ¿Te da miedo ir a casa? Últimamente no sé qué hacer cuando no estoy en el salón de clase. Me da miedo ir algunos viernes por la tarde. Me da miedo... estar tanto tiempo sola. Sí. Mi madre odia apasionadamente a mi padre. Estoy aquí para ellos permanentemente. Veo mucha televisión. Probablemente el único momento en que no me siento desnuda es temporal. Enseño por razones egoístas. Mi madre era la señora Madison. Mejor que eso. En control me siento desnuda. Nos dio el sexto grado en Samuel. Más que todo, vive encerrada. Todos los días debo enfrentar la mejor maestra que he tenido. ¿Cuál es tu historia? ¿Historia? Solo estoy... Estoy tomándomelo con calma. ¿Por qué desperdicias tu vida? Sabes que ser suplente no está bien. Me enseño cada día. Digo, ¿qué quieres decir? Es decir, no me conoces realmente. ¿Y qué pasó contigo? ¿No quieres algo más permanente? ¿Qué pasó contigo? Hola. ¿Dónde has estado? ¿Qué? Salió un rato con un colega. ¿Era chico o chica? Era mujer. Me haces sentir tan estúpida. ¿Por qué me tratas como una niña? Es que eres una niña. Lo siento. Lo siento, yo no estaba esperando a esto. Lo único que tenías que hacer era decirme que llegarías tarde. Mira, cálmate. ¿Bien? No estoy en deuda contigo. ¿De acuerdo? Digo, te puedes quedar aquí, pero no debes esperar nada de mí. ¿De acuerdo? Esto es algo temporal. Tú puedes quedarte aquí, pero eventualmente tendrás que irte. ¿Entiendes? Creo que es importante... Está claro. Lo entiendo. ¿Quieres que me vaya ahora? Tengo mejores cosas que hacer que limpiar este basurero. No puedo creer que hicieras la cena. ¿Con qué? Con comida. Del supermercado. Vaya. Es que... Qué buen gesto, niña. Hace mucho que no me preparan una comida hecha en casa. Gracias, Erika. Todos tenemos problemas. Todos lidiamos con cosas y todos... Nos llevamos los problemas a casa en la noche. Nos llevamos algunos problemas al trabajo en la mañana. Creo que esa impotencia, esa comprensión, esa aprensión, estar a la deriva, en el mar, sin boya, sin red de rescate. Pensabas que eras el único que lanzaba... Que lanzaba la boya. Hola. Nunca pensé que harías eso. ¿Y la cena? Cuéntamelo todo, desde el principio. No te importa. Eso es mentira, mi amor. No me subestimes. Dame un beso. Vamos. Nadie está viendo. Lo resolveré todo. Vamos. Basta. ¿Seguro? No lo creo. ¿Recuerdas... cuando te compré esto? ¿Qué hermoso verano en Venecia? Antes de que nuestros viajes se resignaran a revivir viejas pasiones. Nunca pensé que harías eso. Siempre estuve confiando en lo que tú decidirías. ¿Puedes? ¿Puedo acercarse? Sí, me parece muy bien. Gracias por ver el video. ¿Es carne? Sí. ¿Es carne? ¿Es carne? ¿En el diario? Yo no recuerdo mucho. Perdí el hábito. No puedes pensar en este lugar. No puedes hacer nuevos recuerdos. 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 ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Me ves? ¿Me ves parado aquí? Sí, te veo, sí. ¡Ah, Dios! Es tan incesante. Gracias, gracias. Gracias. Dale mis saludos al señor Darden. ¿Nunca te has hartado? ¿Nunca has querido decirle a alguien que se vaya al demonio? Creo que estoy mal. Hoy me pasé de la raya. Digo, todo... Todo está arruinado. Todo está mal. ¿No es así? ¿Qué tal, doctora Parker? ¿Podemos terminar con esto? Tengo cosas que hacer. Bien, ¿cuáles son tus planes después de la secundaria, Missy, ya que no vas a la universidad? No lo sé. Estar con mi novio... Trabajar como modelo y... Tocar en la banda de un amigo. Pues tengo tu último boletín de notas. ¿Sabes lo que dice? F, 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 F. F, 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 sí. Sí. Significa que no te importa. Eres brillante. ¿Puedo irme? Dios, eres una criatura superficial y asquerosa. ¿Quieres saber la verdad? Uno, no vas a estar en una banda, ni vas a ser modelo porque no tienes ambición. Sin habilidades competirás con el 80% de los americanos trabajadores por un trabajo de sueldo mínimo en lo que trabajarás por el resto de tu vida. Hasta que te reemplace una computadora. No me importa. Dos, tu único talento será complacer a los hombres. Tu vida básicamente se convertirá en un carnaval de dolor y cuando no lo soportes, ni por un día más, ni una hora más, empeorará por mucho. Cada día vengo a esta oficina y los escucho destrozarse a ustedes mismos. Es tan fácil ser cruel. Hace falta valentía y carácter para que eso te importe. Y no es que tengas algunas de esas cualidades. ¡Largo! 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 ¡Jódase! Soy un fracaso total. No es así. Lo soy. Digo, no sé qué te pasó durante el día. Honestamente, escucha. En serio, ¿para qué crees que tomo estas pastillas? ¿Para qué? Quiero decir, eso es un manicomio. Mira, Connie, si yo no tomara estas píldoras, yo estaría cometiendo un asesinato en masa con la mitad de los padres. Y estaría ayudándolos a tirar a sus hijos por la ventana. Vamos. Eres la mejor. Mira, te diré mi opinión. Lo peor de este trabajo es que nadie dice gracias. No. No. Pues yo estoy aquí para decirte gracias. Por hacer un trabajo que ninguno de nosotros puede hacerlo ninguno. Gracias. Sí. Alguna vez te he dicho que eres la única persona con la que puedo hablar. Hola, Henry. ¿Qué pasó? Llamaron a tu casa. Tu abuelo tuvo dolores en el pecho. ¿Y? El doctor dice que está estable, pero no le queda mucho tiempo. Lo siento mucho, Henry. ¿Hace cuánto que estás aquí? Desde esta mañana. No sabía cómo ubicarte. No sé dónde trabajas. ¿Estuviste todo el día con él? Hola, abuelo. Puedo notar que todavía estás ahí. Oh, hola, cariño. Hola. Tu madre estuvo conmigo hoy. ¿La... ¿La viste? No. Le dije que... me daba miedo dejarte. Pero me prometió que... me prometió que cuidaría de ti. Estoy seguro de que así fue. Patricia, cariño. ¿Me has perdonado? ¿No es así? ¿Qué quieres que te perdone, papi? Ah, esas cosas. Ya sabes. Las cosas que hice. Lo único que hiciste fue cuidar de mí. Siempre me cuidaste. ¿No me tenías miedo? No, papi. No, señor. Sabes cómo eres a veces. Te confundes un poco. Te sientes... responsable por cosas que no hiciste. ¿Así que no fui yo quien te lastimó? No, señor. No fuiste tú. Esperaba que fuera mentira. Patricia. Cariño. Cariño. Siempre te he amado. Papi. eres libre de partir cuando estés listo. ¿Sabes? Está bien. No hay nada que temer. Vamos. Salgamos de aquí. Patricia, ¿es tu mamá? ¿Qué le pasó? Se fue hace un tiempo. ¿Dices que murió? ¿Cómo murió? Mi padre se fue cuando era niño. Así que no lo recuerdo. Siempre éramos tres. Mi madre, mi abuelo y yo. En su casa. La encontré... en... en el piso. Había tomado muchas pastillas. y el abuelo en ese momento perdió la cabeza. Me senté con mi abuelo en el porche y observamos mientras venían a llevársela. ¿Qué edad tenías? Siete años. No estoy seguro, pero... creo que cuando... mi madre era joven algo pasó con ella y el abuelo. ¿Le tenías miedo? No. ¿Ella alguna vez te dijo algo? No. Pero... recordándolo, creo que ella me... protegía su manera. ¿Cómo? Hacía que cerrara la puerta en la noche. El parque está vacío y desnudo y desnudo no cubre una sombra de abandono. Los tubos, el tobogán y el columpio se han oxidado juntos. Ahora están tan terriblemente solos. ¿A dónde se fueron los niños? ¿No sabían que el parque los necesitaba? El corazón inteligente de un niño puede imaginar la profundidad de muchos sitios oscuros. pero puede imaginar el delicado momento de su propia indiferencia. hola, señor Bart. hola, Meredith. ¿Cómo estás? Bien. Hice... un retrato para usted. Pasa. ¿En serio? Sí. Vaya. Es hermoso. Es... tienes talento. Gracias. ¿Tienes mucho tiempo haciéndolo? Sí, lo hago desde que era niña. Un hombre sin rostro en un salón vacío. ¿Es así como me ves, Meredith? No sé cómo lo veo. Es como me lo imaginé en esa situación. Digo, ¿alguna vez ustedes piensan en sus maestros de afuera de la vida real? Eso creo, sí. ¿Este lugar te parece irreal? Lo observo cuando anda por ahí y siempre parece estar triste. Como... tal vez esté pasando por un momento difícil y necesite a alguien con quien hablar. Meredith. ¿Sí? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Hablaría conmigo? Cuando usted me habla o cuando me mira es como si realmente me viera. Yo te veo, Meredith. ¿Quieres ver a la doctora Parker? Ah, vamos. No me mande con la orientadora. No lo haré. No lo haré. ¿Qué puedo hacer? Como usted dijo, nacimos dentro de esto. No queda nada, nada excepto darse cuenta cuán mal están las cosas. No es suficiente. No aguantaré. Escúchame. Solo escucha. Todos somos iguales. Todos sentimos dolor. Tenemos caos en nuestras vidas. La vida es muy, muy confusa. Lo sé. No tengo las respuestas, pero sé que si aguantas todo estará bien. Señor Bartz, ¿yo le agrado? Sí, claro que sí. Meredith. No. Meredith, me gustaría ayudarte. Por favor, usted dijo que le agradaba. Por favor, dígame. Por favor, por favor, solo abráseme, por favor. Dígame que todo va a estar bien. Dígamelo. Todo va a estar bien. Está bien. Por favor. No. No, no. Meredith, espera un segundo. Meredith. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué? Oye, ¿Qué estaban haciendo? Meredith, lo siento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Disculpa. ¿La estabas tocando? ¿Qué estás, qué estás insinuando? ¿Qué es inapropiado estar aquí solo con esa joven? ¿Es inapropiado? Ella necesitaba alguien con quien hablar. ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé lo que estás haciendo. ¿Crees que soy un maldito pervertido? ¿Es lo que estás insinuando? Ella necesitaba hablar con alguien. ¿Y por qué la estabas tocando? ¡No la estabas tocando! ¡Cállate! ¿Patrice? No, 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 no soy un enfermo. ¿Es lo que piensas de mí? ¿Es lo que piensas? Solo quería ayudarla. Permiso, permiso. ¿Qué debería pensar? Debes dejar de ser tan prejuiciosa. ¿Qué Bonjour? ¿Debes dejar de estar... No, él no está. Hola, señor Barts Cuando sienta que esté listo Necesitamos que baje y se ocupe del papeleo Lo siento Necesitamos que baje y se acude Yo desearía que las cosas fueran diferentes Lo intenté ¿Saben? Algo que es difícil Sé que todos Tenemos problemas Todos tenemos que lidiar con cosas, ¿cierto? Algunos días somos mejores que otros días Algunos días no somos tan buenos Algunos días tenemos espacio limitado Para otros Hola Ve a vestirte, hice el desayuno ¿Quieres leche? Estos chicos necesitan Algo más No me necesitan a mí ¿Estás bien? Sí, no tengo hambre ¿Sabes? No puedes Seguir viviendo en la calle No lo hago Estoy viviendo aquí contigo Sí, pues No puedes continuar viviendo aquí conmigo No soy bueno para ti No es cierto Eres la única familia que he tenido Pues no puedo ser tu familia No puedo darte lo que necesitas Tú tienes que entender Deberías Eres bueno Y gentil Eres muy amable Yo te amo Henry Pasen Hola 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 tú Erika No dejes que me lleven Por favor No Eres todo lo que tengo Por favor No me dejes No Tú tienes que ir No Henry 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 Vamos, vamos Suéltame No Vamos, ven Ven No Ven, tienes que venir No No Cálmate Yo sé No No hagas esto No No Henry Ven conmigo Vamos No Todo estará bien No Todo estará bien No 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 Pues me siento muy mal por ella ¿Por quién? Nuestra escuela Puede sonar elaborado, pero... Noche de padres No 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 espíritu. No se trata solo de un grupo de viejos edificios. Están vivos. Es que no lo entiendo. ¿Dónde están los padres? No lo sé. Estuve en mi salón por dos horas y solo había una parte. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? No lo sabemos. Es extraño. No hay sirenas de ataque ni bombas. No debe suceder así. Empieza con un susurro y luego nada. Solíamos tener nuestra música, ¿cierto? Sí, así es. ¿Recuerdas esas noches cuando teníamos a dos padres a la vez y luego llegaban más, llegaban más y más y esperaban entre bastidores y las paredes llenas de alegría y celebración. Ahora no hay nada. Recuerdo de cosas pasadas. De hecho, me sentí como si estuviera en casa, pero no había padres. Pensé, qué apropiado. Fue como un momento de entendimiento. La realidad del maldito problema en primer lugar. Algunos creemos que podemos hacer la diferencia. Y luego a veces nos despertamos y nos damos cuenta de que fallamos. Hola. Habla Gretchen, llamando desde la clínica. Los resultados del examen de Erika llegaron. Por favor, llámenos tan pronto como pueda. Gracias. Éramos buenos padres. No, tú cállate. Soy una lesbiana. ¿Qué se supone que es esto? ¿Acaso eres un hermano? ¿Por qué no pintas algo alegre? Como... No, aguantaré. Con color. ¿Pierdes algo de peso? Todo estará bien. Buenos días. Buenos días. Muy bien, antes de empezar, quiero decirles que... Hoy será mi último día con ustedes. Tendrán un profesor permanente el lunes. ¿A dónde irá, señor? Iré a otra escuela. Lo extrañaré. Le hice la vida imposible. ¿Sí? Todos los profesores en este lugar son imbéciles. ¿Usted no se cansa de mudarse todo el tiempo? Es como funciona mi trabajo, Tanya. Yo vengo de un periodo de tiempo para que no tengan 20 suplentes entrando y saliendo. Y luego tienen un profesor permanente y yo me... me voy. Atención a todos los maestros. Este es un anuncio especial desde la oficina de la dirección. Habrá una reunión general hoy durante la comida. La comida estudiantil será extendida por 10 minutos más. Gracias. La comida estudiantil será extendida por 10 minutos más. Los invité hoy para discutir el estado de las cosas. Sé que no había un... Sé que no hay un... Lo siento. Todos necesitamos algo que nos distraiga de la complejidad y la realidad. Nadie quiere pensar en el origen de las cosas. Nadie quiere pensar en la lucha que se requiere para ser... Para ser alguien, para salir de... Para salir del... Mar del dolor del que todos debemos salir. Hola, Meredith. Hola. No te he visto en clase últimamente. ¿Dónde has estado? Cocinando. Ya veo. ¿Sí? Me alegra poder verte, ¿sabes? Este es mi último día. Qué ironía. Escucha, yo... Estaba pensando... Ya sabes, compré esto para mí, pero... Tal vez tú puedas... Darle un mejor uso. Ese es mi preferido. No puede tomar ese. Es mío. Pero... Puede tomar este. Es mejor para usted. Bueno, gracias. Lo siento. Si te lastimé de cualquier manera, yo... Yo... Sé... Que esta época es dura para ti. Pero no siempre será de esa forma. Adiós, señor Bart. Adiós, Meredith. Adiós, Meredith. Dicen que el suicidio es la solución permanente para un problema temporal. Se los demostraré. Me llamo Meredith. Y voy a suicidarme. ¡Muy! 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 Oye, Meredith Todo va a estar bien 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 Tenemos la gran responsabilidad de guiar a los jóvenes para que no terminen Desmoronándose Quedándose en el camino Volviéndose insignificantes No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Estamos fallando. Estamos fallando. Fallamos en el sentido en que hemos decepcionado a todos, incluyéndonos. ¡Suscríbete! 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 ¿Vas caminando por el pasillo? ¿Estás en clase? ¿Cuántos de ustedes ha sentido el peso que los presiona contra el piso? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Ser no es meramente un castillo decrépito y viejo en mal estado. También es una forma de ser. Durante ese aburrido, oscuro y silencioso día, en el otoño de ese año, cuando las nubes colgaban opresivas colgaban opresivas y a poca altura, yo iba pasando a caballo a través de una extensión de campo singularmente sombría. Y finalmente me encontré a mí mismo, mientras las sombras de la noche se dibujaban desde la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo era, pero con el primer vistazo del edificio, un sentimiento de una tristeza insufrible dominó mi espíritu. Miré el paisaje del campo, los muros lóbrecos, los troncos blancos de árboles decaídos. Con el alma absolutamente deprimida, había una frialdad, un hundimiento, un escalofrío en el corazón. Indiferencia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.